Creo que la pluralidad no tiene razón de ser, que el esfuerzo humano tiene que ser del Estado y servir a la sociedad. A mí me parece que los medios de producción tienen que ser del Estado. La vivienda tendría que ser del Estado. Tienen que ser del Estado los bancos. Tienen que ser del Estado la tierra. Tienen que ser del Estado, cuando me refiero a los medios de producción, los medios de producción industriales, comerciales y dentro de los industriales, los medios de producción gráficos y los medios de producción de la prensa, del Estado. El problema, señor Presidente, es que no me dan los votos. Ese es el problema que tengo. Entonces me quedan dos caminos, agarrar la bazooka, el casco, irme para el monte, que no hay. O hacer un proceso de acumulación, porque mientras hay que gobernar. Porque de ahí a que acumulemos la fuerza, para que todo sea del Estado, va a ser complejo.